Queremos que se conecten a Facebook, por favor, y estén en un minuto post, aquí en Valle, que se va a usar en el canal, acá estamos en un minuto, y mi hermano de su madre, que tiene este video aquí, de mi amigo, que estamos muy emocionados, con Antonio, todos nos acompañan, y por favor, estamos con Paula, que lo han acabado de hacer con un minuto y mi hermano, que te dice, hola, hola, entonces, gracias por acompañarnos, por estar aquí con la mano de la gente, que te dice, hola, con el niño, el niño, pero yo no voy a verlo o yo no voy a usar en el video de mi hermano. Los escuchamos, ¿no? Las escuchamos, las escuchamos, por favor, y después de estar de natural. A ver, las escuchamos, chicos, más o menos, no, si queremos mucho, nhưng electricity también en nosotros, en nosotros estamos escuchándolo del video. Te dice, hola, llaman, are there, oh, ¿iks? Todo es un minuto y como ellos, así que lo viene a ver, nos inestimablemente. Vamos a hacer lo separado, creo que de spina, es un minuto y como te dice, ¿Qué va a pasar? Sí, yo no tenía ganas de ser remoto y me justificé en mis presas pero yo tenía un celo porque pues, la gran parte de mi familia ese día ya, mis queridos, mis tías y cuando estaba pensando en lograr el proyecto pequeño que era parte de todos mis días, todos los días de mis abuelos y de mis abuelos hasta la semana pasada El paso del tiempo también hace que uno se aleje de algunas cosas yo le he insistido mucho a mi padre de que deberíamos regresar mucho más a Armenia pero obviamente pues cada uno lidia con las cuestiones de maneras diferentes el abuelo Julio fue un personaje fue alguien que también disfrutó mucho del hecho de que yo siempre le hubiese salido el músico siempre lo recuerdo, de hecho le hice una canción a él me llama Gracias y es para celebrar ese tipo de de hecho hay una anécdota muy buena justo en el barrio Armenia que está acá atrás ajá, sí 32 cuando empezaron a hacer las obras de edición de edición mi papá iba muy bajando por la edición y estábamos en la edición de edición de edición y mi papá habló con los otros y le dije el escenario denunciado yo le dije el letrero del de lo íbice que yo he la Reugenia y lo tenemos en ella casa pero el me recuerda la razón fue la raíz creo, del que era mucho mi padre creo que ese es el que fue la razón que nos tuvimos que el el en el era La primera en la lista de lo que me desespera No quiero nada más, solo no lo pienses Rompí la regla y salgamos el viernes No es necesario tener calentario Pa' poder con ya lo que va a pasar Yo hablaba con un señor, un vigilante Me decía que vivía feliz acá, que eso era muy bueno Y me contó en pleno terremoto cómo se quedó sin casa Y vivió tres años en un cambuche Y me dijo, yo ya tengo apartamento y me lo dio el gobierno Yo no tenía casa O sea, el terremoto me afectó la vida Pero para mí me lo dio todo Y no, es una historia linda Yo creo que el tema del terremoto es una cuestión Era muy particular cuando estaba con mi abuelo Y con mi esposa mamita, un saludo para ella Que aquí hay un montón de años Mariano, mi esposa mamita y mi esposa mamita Que aquí hay un balón de lo que me desespera a los que están allá, se movió mucho, la tragedia vieron, se tratan de ir por allá, se marcó mucho la historia de esas ciudades, a mí nunca se pudo recuperar de ese terremoto hasta el día de hoy hay ruinas de eso, mis papás son los que más se gozan porque la iglesia donde quise casarnos cayó, el padre que nos casó ya no es padre, los papeles perdieron, mejor dicho, si es la perra, sus babas. Y están solteros, están solteros. Ah, mi papá después perdió la argolla porque mi papá se ponía a hacer el chiste de zapar botellas con la argolla un día se lastimó y la dejó por ahí, la perdieron. De hecho les mandé el dial para que escuchen en la UTC. Ay, 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 90.4 para todos, para que roten ese visual por ahí en Facebook, en la venta o en la venta. Juan Antonio Toro, es que yo me imagino que tú vas a un grupo de material, vas a ver este final, y tú qué dices, eh, ya Juanes está, entonces me tocó ponerle a Armino. Eh, Juan Antonio Toro, pues tú sientes que me hace tu fingencia, ¿no? Sí, no, pero sí, yo creo que yo estoy muy feliz, estoy muy muy feliz. Sí, Juan Antonio Toro, es puro nombre de Dios. Entonces, Juan Antonio, romántico de la canción. Juan Antonio, Juan Antonio, sí. No, siempre, siempre que tenías un video de chiquita, pero de hecho, a mi mamá, y era como Juan Antonio Toro, pensaba que iba a llegar, pero yo tenía algo, y de caballo, a pediatría. Así es con ese nombre. No, pero obviamente, pues, es un homenaje también a mis abuelos, al materno y a los abuelos de mi papá, Antonio Valencia Mejía, que es un pintor del Quindío también, si lo pueden buscar, eh, pues colega Antonio Valencia Mejía. Es, eh, cuando ustedes visitan el Parque del Café hay un mural que él hizo, y de igual manera cuando visitan la gobernación del Quindío en la Plaza de Bolívar en Armenia pueden encontrar. Sí, la verdad, pues, yo creo que el sueño a la final es retirarse en Armenia, por lo menos para mí, a mí sí me gustaría, me gustaría regalarlo también a mis papás. No, yo estaba allá, ya, diciendo, y Juan, que es que paga, paga uno acá, y me sirve la luz, todo, y una vez. Sí, de trabajo. Paulita, ¿te inventas con el Juanita? Pero. Sí, sí, sí. Creo que Juan es, eh, hay varias cosas que, me gustaron de él. Hubo un disco que me marcó mucho, fue él había hace un ratico, de 2007 mi papá lo compró mi papá lo mantenía en el carro tenía también para esa época con el Big Guerra sacó un disco que se llamaba y tenía una canción con los jóvenes que se llama La Calle y es un duelo de guitarras entre el igual es increíble esa canción no, fue un lanzamiento así quedó como en el olvido antes de esta etapa del party y todo eso siento que a mi lo que me gustó de Juan es que es posible ser un baño lo famoso lo grande que sea es que tú puedes tratar a la gente con decencia, porque es que ser reconocido no te quita el hecho de que a la final no estás haciendo nada diferente a tu trabajo estuve en el lanzamiento del libro de Juan y sabes que no lo tenía como tan cercano, o sea sí, ok, una rista no lo escuchaba tanto por supuesto pero la verdad me encantó me fascinó esa forma de ser si enamora esos cuentos que he hecho esos históricos que he hecho de una cosa fantástica yo creo que él es muy ausente y es un tipo muy honesto yo creo que en un momento donde yo dije ese tipo obviamente porque era y le toca hacer muchas cosas que le dije que no tenía que hacer pero yo creo que no quería hacer metal o sea si me pudiera haría un disco de trans metal increíble sobre todo porque es un excelente guitarrista Juanes es el resultado de muchas músicas que le gustó de la mejor manera yo creo que Juanes es Metallica hay fans y los Viscontis y Octavio Mesa es un artista creo que el man el man se juntó con con Hegel Gustavo Tavlaya Aníbal Certe ha trabajado con los grandes músicos del mundo ha trabajado con la banda con Macase con Abel Abel para su disco Loco de Amor la primera a mi la de Bruce Springsteen a mi la de Bruce Springsteen me gusta mucho pero hay una me encanta la navidad es mi época favorita del año porque el primero de noviembre para mi es Lomar pero espérate que navidad es el noviembre no, no, no no, no no, no sabía esto del año se anularon acá acá arrancamos el primero no, aquí se acabó el noviembre mi hijo y me dijo mamá hay que sacar las cosas de Abel y papi hay que darle vida a noviembre no, es que ya es que ya a mi navidad me gusta no, no a mi es digamos una de las razones también por la que quiero mucho a mis tías mi tía Yolana mi tía Gloria salió para ellos bueno mi tía Yolana sanalmente mi tía Gloria va a estar en Parma de Mallorca todas se mueven en el tema de la hotelería siempre ha sido algo pues como en la familia siempre ha sido pues como una expresión como estar en el servicio por así decirlo yo creo que toda la música del Fuentes todo lo que todo el podcast y todo el podcast lo que es que se volvió la música de diciembre por alguna razón de que solamente no sé pensamos que tenemos que escuchar traicionera un poquito de caramba lo diciendo si tienes las pasas pasadas todo el año porque las canales están muy bien hechas muy bien grabadas que tienes mis propiedades que también es a esto de la Colombia es que estoy diciendo un gran marzo qué es verdad pues ¿qué es verdad? ¿tú qué esperas? ¡paisaje! ¡paisaje! ¡paisaje, piso con toda, ¿no? porque no bailamos de esta manera sigas si no querría eso y que suceda la fea la lista de lo que nos espera es es la cinta verde de Gustavo López Pintero, agarramos ese pedacito de la cinta y no va a ceder música electrónica con eso, guardando las proporciones que estamos dando en los que dicen acá en la radio pública, si la familia de Gustavo López Pintero tiene algún problema con el uso que le dimos al sample, nos puede decir, eso no lo he dicho, porque a la final pues hay que respetar a la grabación y que no son los dueños, pero nosotros lo hicimos también como a manera de homenaje a esta música pues que a la final es nuestro ADL, No, pero ¿qué crees en Sota? Te iba a preguntar porque yo sé que íbamos a hablar de ARM, que es un nuevo álbum para que lo visiten, son 10 canciones, están en todas las plataformas. ¿Vas a sacar la canción de Cienbrilla? Yo sí quiero, si me gustaría... Así como el político que va a decir que tú vives en Cienbrilla. Sí, sí, no, yo, o sea, llevamos, desde que inició la banda de Cienbrilla me lanzamos la canción de Cienbrilla. Y creo que... Justo ayer lo estaba pensando, yo decía... Que viene para ir siempre, viene para ponernos en medio de un cicatelio, mexicana... Esa radio está cura, porque tiene paisaje urbano y hermoso para la que... Paisaje urbano de Cienbrilla. No, paisaje hermoso me pongo a esa rama de Cienbrilla. Solo no lo pienses, rompe las reglas, salgamos en viernes, no es necesario tener que alimentar, no va a poder contar lo que va a pasar. No quiero nada más, solo no lo pienses, rompe las reglas, salgamos en viernes, no es necesario tener que alimentar, no va a poder contar lo que va a pasar. Claro, no sabes, no es necesario tener que alimentar, no es necesario tener que alimentar, no van a poder contar lo mejor. Fue un poquito en un ciclo de la red de la Navidad que estamos de la Navidad es el primer de noviembre. Ya empieza a especializar todo esto, obviamente y hablamos de Juan, porque ahí vamos a tener que alimentar. Porque yo creo que esta la consideración es que alegramos mucho la Navidad también. Tu familia... Mi mamá es muy interesante. Quiero mucho a mi madre. Porque mi mamá tiene un sextente... Yo creo que mi mamá tiene... Voy a decir que cuatro. Mi mamá... Le encanta el bayonato. Le fascina. La madre. Es un bayonato que es mi mamá. Los presebres. La virgen de Guadalupe. Y por muchos años cual dejan los presebres. Ya no. Es la mejor. Pero la palabra... Nos vimos el concierto que han voltado. Y la niñez que nos gustó. Cantando sus canciones. Luis Miguel también le cantaba. Yo chiquito cantaba la vikinga. Para disfrutar de la vikinga. Yo también. Mi chico la oportunidad de tener papá en mi melómano. Porque me llega a decir que... No se me hace. Es un feliz de la navidad. Ella no me da la hora para que... Y a pesar de que sea un mes muy violento. En Colombia. Estamos siempre navegando en ríos de sangre. Yo creo que independientemente de eso pues... A mí la navidad... Me parece que es el mes que nos representan. Como el país. Y uno lo habla con gente de otros países. Los argentinos todos. Todo lo que explica. Que nosotros no experimentamos la navidad como lo viven ustedes. Los mexicanos tampoco. Ese elemento de las novenas. Sobre todo pues del hecho de que... De nuestra... No, y todo lo que sucede alrededor a mí me parece suminido. Que en la noche, las delitos... La venta... Porque cerrar una calle... O clicar con los ciclos de los equipos... Lo de la fórmula es un tema complicado. Casi... Casi... En los cuarenta días. Porque ahí pierdo la venta. Y la voladora que... Ay, no todos tenemos una experiencia. Sí. O bueno. Sí. 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 Pero eso es lo que parece que nosotros nos tocábamos era como que... Mismo paréntesis de volcán. Y nos pasaba una... Y nos llevábamos con la tinta. Así. A ver, a buscar unas cosas, ¿no? En nuestra relación. Había una esponja que prendía a uno y la lanzábamos. ¡Ah! ¡Ah! Yo creo que... ¿Va a entrar? ¿Deportes en el chingo? 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 ¿Deportes? ¿Deportes en el chingo? ¿Deportes? ¿Deportes en el chino? Para poner el bajo. Sí, yo creo que al final... Y intento hacer el tema de Juanes, que es una versión de Villoniva alест- y él es súper interés. Tiene un chingo que… que fue fundador de Molotov y pues la cara de moderato durante muchísimos años hacen esta versión del tamborilero de Belén y es el camino de Belén creo que es ese villancico y pues también Juanes tiene una versión del Burrito Sabanero que es muy popular en donde él sale así todo jovenazo así con su pelo, más que es un tipo muy pintoso y es bacano yo creo que a él lo admiro mucho y otro que yo admiro a un montón era Teto Campo desde el lado guitarrístico y sobre todo pues yo digo Carlos Vídez hasta donde fue bueno hasta el rock de mi pueblo ya ahí en adelante creo que llegó Disney y algo pasó algo pasó en Carlitos igual a mi me ha gustado un poquito pero bueno ese tema de Dios bendiga Cartagena la fantástica hay temas, obviamente mantiene ya una sonoridad y tiene una identidad pero creo que bueno también los aterciopelados que van a estar en Rock al Parque obvio, obvio bueno ya vamos a hablar de tu horario y todo de Rock al Parque que es una locura ARMN es el nuevo álbum es el tercero de Armenia desde un principio lo pensaste que tuviera tantas colaboraciones tanta gente allí dando la mano y colaborando o nació como algo medio orgánico como fue eso lo de las colaboraciones que se dio yo creo que a la final la colaboración exalta las individualidades y lo más importante es la canción creo que lo más importante es pues básicamente hacer un producto hacer un elemento que uno se sienta muy muy tranquilo de haberlo realizado muy feliz como para querer compartir a la gente y saber que eso es lo que va a viajar incluso eso termina viajando más que uno y cuando uno lo hace con amigos se disfruta mucho más a nosotros pues ahorita estamos muy contentos también porque nuestros amigos Volcán la banda de nuestro manager Rodrigo Canal va a ser parte del festival Estéreo Picnic y justamente la canción que tenemos con ellos es otro lugar la idea obviamente es tocarla juntos en el festival porque pues esto ha sido un proceso y esto ha sido algo que se ha construido entre todos yo creo que a la final hay que redistribuir todo en la medida de lo posible y tratar de que pues nos quitemos un poco en la cabeza el hecho de que solamente a mí me puede ir bien sino que necesitamos que a todos nos vaya bien sobre todo en un país donde ni siquiera tenemos un camino para la realización de la música ¿sabes? esto ha sido esto ha sido también una lucha de muchos proyectos desde los noventas desde la pestilencia desde los atreciopelados como estas bandas que ya empezaron a poner a Colombia en el mapa que tristemente como en los 2010 con la llegada del internet hubo algunas bandas que fueron como no, nosotros vamos a querer hacer lo mismo lo nuestro pero diferente siento que a la final acá nos ha faltado el generar comunidad nos ha hecho falta como el generar espacios y acá nos ha hecho falta empezar muy conscientes de nuestra historia la historia de nuestra música la historia de nuestros artistas tener ídolos locales entonces creo que a la final eso es muy importante y creo que a la final la colaboración y la cantidad de colaboraciones que tiene el disco son precisamente por eso porque uno aprendes de los amigos y uno aprendes de la música que le muestran los compañeros pues la gente que está ahí cerca entonces pues si eso no sucede no estamos en nada porque a la final a la final se trata de incomodarse un poquito y como de tratar de hacer las cosas diferente cada vez y tratar de hacerlas de la mejor manera estamos con Armenia un detallito chiquito nos puedes hablar un poquito de las colaboraciones y si nos puedes contar una anécdota chiquita de cada uno chévere bueno lo que te demore no perdona y yo meto la cucharada porque tiene que ver con las colaboraciones mi pregunta y era si pensaron las canciones con la cara ya del artista que iba para esa colaboración las pensaron o realmente se fue dando así como orgánicamente como naturalmente yo soy un personaje bien intenso y me encanta hablar y conversar un montón como se me dan cuenta esta entrevista puede durar cinco minutos seis días siento que algo que pasó con las colaboraciones fue el hecho de que empecé a estructurar este disco y me di cuenta que estaba a la final tocando con mucha gente y haciendo música con más personas que yo decía ¿por qué no nos volvemos todos partícipes de esto? a la final pues ¿qué importa? o sea saquémoslo y no, no que no quiero que bueno, listo pero igual participaste y hay muchas personas que hicieron parte de este disco y creo que así como yo podría el día de mañana decir no, va a ser diez canciones yo solo siento que lo lindo de este disco fue la celebración de que estuvieron Mackie Baez Teddy Colcots productor ganador del Grammy con Chucky Town no, los monstruos están alrededor del disco lo quiero muchísimo de hecho nos dimos cuenta que estábamos emparentados precisamente por el maestro Antonio Valencia Mejía porque él es familiar de Lucy Tejada el artista ellos se casaron sí ellos se casaron entonces es chistoso porque somos como primos políticos y nos dimos cuenta un día en una borrachera eso suele pasar déjame decirte eso suele pasar en las familias paisas cuando hay mucha familia alrededor me pasó también y ahorita que estoy viviendo en Medellín pues Mackie ha sido también una persona a la que le agradezco un montón porque pues me ha enseñado muchísimo me ha básicamente pues dado las herramientas para seguir produciendo y hacer las cosas de la mejor manera y sobre todo pues de una manera tranquila dejando como como el ego de por medio sino ser un instrumento para que las cosas sucedan y también estar al servicio de las demás personas porque pues es como lo que ustedes hacen es como lo que todos hacemos o sea a la final pues si no estamos para ayudar para que estamos y creo que a la final la música tiene esa particularidad pues la música es algo muy sencillo es algo muy complejo y también yendo digamos al tema de las colaboraciones aparece pues nuestro amigo Esteban Sterling que es un campeón para componer y para cantar es manel lo máximo y además me decía no pero es que esta canción yo no me la imagino tanto para mi proyecto entonces yo le dije entonces saquémosla los dos y se llama Enloqueciendo la canción salió justo antes de que saliera el disco está aire pelusa con tenerlo todo la amamos que voz ¿no? que voz que letra ¿no? una gran compositora y obviamente también todo el parche que la acompañe a ella ¿y compocionan los dos? yo hice la producción obviamente estuve en la sesión pero eso fue esa letra es 100% venezolana necesito lo puedo decir eso fue Frank Luca Chico Wost y de pelusa en una sesión que tuvimos acá en un estudio en la 93 que de hecho ese fue el día que nos conocimos y ese mismo día salió la canción lo que ustedes escuchan fueron las voces que grabamos y fue algo muy ¿un solo día? en una tarde cuatro horas un día como hoy así una tarde así fue una belleza y siento que que productividad es conexión y es energía yo creo también sí total yo creo que la final un artista como ella que también va a estar en el estereopícnic del próximo año eso lo muestra es una persona con una destreza y con una sensibilidad altísima su forma de ser también es es increíble y la cosa simplemente fluyó un montón y pues veíamos en esta canción una posibilidad pues de hacer cosas bien bonitas esperamos pues poder hacer un video eventualmente porque siempre el único video que tenemos ahorita del disco es viernes que siempre ya fue hace un año que salió y está bueno ¿no? sí eso fue junto a la gente de Tomato Content amigos de Medellín a los que queremos un montón a Camilo y a Susana que son también una power couple ahí pues para hacer cosas de esos dudos dinámicos que funcionan no mejor así como como a Terciopelados estoy hablando un montón de Terciopelados porque los voy a ir a ver el lunes y la invitación también es para que la gente vaya el lunes también al festival por supuesto que sí no el lunes va a estar todo el mundo ahí bueno un poquito más del álbum ¿del álbum? sí siempre preguntamos lo mismo ¿cuál es tu canción favorita hoy? porque eso va a cambiar yo creo que verte llorar porque canta mi amigo de la vida Daniel Cardona que es el baterista de la banda él canta en ese tema y me gusta mucho y Génesis es porque me recuerda mucho a mi tía Yolanda la idea digamos de que saliera la palma de cera fue un poco pensando en eso pensando un poco en ellos no yo fui al valle del Cocora y esto es hermoso este man está matado con esa visita que hizo me encanta claro pero feliz ¿te viste Encanto? sí no acá hicimos una editorial que de cuántas horas de Encanto nos peleamos a hacer la nota yo siento que fue mejor Coco que Encanto porque Encanto le hizo falta un villano de verdad yo no hemos caído en cuenta de eso yo no sé a mi Coco me encanta me parece hermosísima pero Encanto la verdad yo lloré nos emocionamos mucho con Encanto te debo confesar claro a la final es Disney esos manes saben cómo hacerlo a mí lo que más me impresionó fue lo parecido que hicieron los paisajes eso yo creo que es como lo que más resalto de la película pero se debe haber llamado Maribel no Mirabel tenían todo tenían todo para hablar de la violencia bipartidista y siento que eso hubiese sido un cabezazo eso hubiese sido buenísimo pero cuando suena las dos oruguitas y esto esto le toca a uno el alma la violencia sin ponerle nombre y la mujer que tiene que seguir adelante me pareció bestial bestial eso me gustó entonces verte llorar al finalizar la ponemos que no la tengo no la tengo no la tengo esa no la recuerdo bien y yo es que ya escuché todo el álbum no la tengo tan presente Roca al Parque pensé que ibas invitado pero entrase por convocatoria claro es que hay que si es la primera vez que pasamos a Roca al Parque después de como cuatro años de estar ahí luchándola y por fin se nos dio presentamos la audición y pues nos invitaron somos convocatoria distrital pero que tal ese horario que te tocó o sea cuéntanos un poquito el proceso no estoy diciendo la hoja de vida de la fotocopia pero como fue pararse ahí público que te dijeron que retroalimentación hubo calificación yo la verdad no esto si lo voy a decir porque siento que el distrito igual tiene que mejorar en esas cosas y en las comunicaciones siento que todo es muy como mandan una cantidad de cosas y una cantidad de información y hay veces es muy complicado como ver lo que lo que sale un poco de esas audiciones sé que sacamos 96 puntos es lo que sé pero no sé no sé dónde sale eso ¿ustedes saben dónde puede ver eso? no pero no tengo idea seguramente no sé seguramente no tienen reunión con los programadores sí, yo creo que vamos a tener eso prontamente igual el que pudo haber pasado hace dos meses por lo menos decirle sí, de pronto yo estoy siendo acá un poco desorganizado y no lo sé no, no pero yo te digo yo amo a Claudia López amo a la alcaldía amo a Rock al Parque pero qué desorden para los conciertos qué desorden qué desorden eso ha sido un poquito raro y llevamos cuatro años diciendo bueno pero es que este es como el primero y con la pandemia y eso un poquito desordenado les voy a decir a los oyentes la programación del lunes Paula y Joana a ver si ustedes se animan a ir el escenario pues Plaza es como el más grande ¿no? el más grande no, es el grande es el escenario arranca con Perro Boys a las dos de la tarde la banda del Bisonte oiga lo de Medellín está sonando muy bien ¿no? lo que está pasando en Antioquia el rap el rock y su madre el reggaetón hermano esa vaina está rompiendo la brutal y la banda del Bisonte que son amigos también muy felices de verlos en Rocal Parque también las pastillas del abuelo estarán a las 3 y 50 ya arranca mejor dicho el horario triple A Javier el gran alerta estará ahí con nosotros y a las 6 de la tarde habrá un horario más lindo que este vas a coger el anochecer vas a aprovechar las luces va a estar Armenia que ubicación luego Tijuana no a terciopelados los auténticos decadentes no que maravilla que maravilla que horario ¿no? siento que es una responsabilidad entonces también como que igual igual me me lo tomo como lo que es y es el hecho de que pues es nuestro festival man o sea a mí a mí me llena de orgullo como el poder hacer parte de esta edición pero si sé que es es una tarea que hay que hacerla de la mejor manera o sea porque uno también ha sido público de Rocal Parque entonces también uno dice como hay que tener mucho respeto con una audiencia que es es un mar de emociones Rocal Parque es un escape para pues para un país que ha sufrido mucho yo siento eso o sea siento que cuando la gente va a pogear a Rocal Parque va a pegarse una desahogada fuerte ¿no? no o sea yo eso es lo que siento y siento que la edición de este año sobre todo pues obviamente alerta camarada pues también es una banda importante man y que pues Javier alerta esté ahí también ver a los decadentes a Tercio Pelados pues es como obviamente por eso hay gente que pensaba que nosotros estamos invitados pero no nosotros somos convocatoria distrital entonces obviamente como que hay que hay que tomárselo también como con mucho como con mucha tranquilidad también porque porque si es un gran horario no pero con mucho orgullo sí claro esto no lo ganamos a pulso yo estoy esperando cuando eso sea el momento presente o sea cuando nos toque tocar y decir como bueno vamos a hacer algo muy bonito para la gente sobre todo porque porque el mundo está en guerra o sea siento que también hay que hay que hay que pensar en eso en que mucha gente con muchas emociones va a ir a ese festival a literalmente bailar para desahogarse y es que eso es rock al parque es que desde las primeras ediciones de ese video que es muy famoso que es como deberían hacer uno el segundo fin de semana de cada mes buenísimo es un clásico y que a la final por eso lleva 30 años y por eso hay gente de otros países que conoce la importancia de ese festival y o sea yo creo que es como después de esto a mí no me importaría tocar en otro lado y esto yo lo digo en serio o sea creo que no hay nada más importante que este festival por lo menos para alguien colombiano o sea e incluso Juanes lo dijo en su momento y es como pues a mí que me va a importar ir a Glastonbury y cantarle una parranda de gringos o sea yo le quiero cantar al lugar de donde uno es y también hablar de las cosas que nos pasan a nosotros y también ver cómo la cosa puede mejorar para todos y sobre todo buscando que este festival los próximos años siga siendo cada vez más imponente es una cosa muy loca ¿no? porque ya el Simón Bolívar se le queda chiquito a la cantidad de gente que quiere ir en salsa al parque cuando salió Wilfrido que pues yo estuve allá y el Gran Combo también impresionante ¿no? impresionante no le cabía un tinto a ese parque y yo creo que en esta ocasión también va a ser muy bueno porque la gente se va a concentrar en este fin de semana que es algo que cambió pues el año pasado tuvimos dos fines de semana muy agotadores pero este fin de semana creo que va a ser muy bueno si ya viste todo el cartel viste bandas que de pronto dijiste uy yo que a esta la quiero ver si agnostic front son una banda de hardcore muy importante ¿es la segunda vez que vienen o no? yo tengo ni idea no no mentiras no 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 estoy confundiendo los con suicide al tendency no dije nada pero bueno va a estar alto grado va a estar también acá estoy viendo como tratando de acordarme mira está agnostic front acá está bueno overkill puta ¿qué otro hay ahí? yo te lo paso bueno ahorita tocan los jaibas sí a eso voy ahorita ¿qué más hay? bueno Javier Amena Frailejón que con el el giramos por el eje cafetero gran amigo lo queremos un montón Daniel me están matando buenísimos puro bolero de lo nuevo eso te iba a decir bolero y los sucios van los sucios como así pues no hay nada que hacer los árboles también van a estar representando Medellín el Junior Zamora increíble fabulado nuevos talentos también impresionantes y Matías Aguayo música electrónica para el corazón bueno obviamente va a estar Julieta Venegas que pues yo la admiro un montón y siento que es pues lo más y obviamente pues los árboles Perro Viejo una de mis canciones favoritas yo creo que el rock nacional entonces verlos también va a ser muy lindo porque nunca los he visto en vivo también bueno el Canca La Vida Bohème o sea dentro de todo es un festival que está fuerte estoy muy contento porque o sea se nos está dando como a Colombia como escenario y ojalá la cosa mejore para todos eso es lo que lo que esperamos también el Estereo Picnic del próximo año está cargado tiene bastante talento y sobre todo la cuota nacional está increíble el rap que va a haber en ese festival mejor dicho eso va a ser y el Hip Hop está creciendo mucho y pues Penyair Oblivion Mighty Trash El Calvo Hazlo Pablito por supuesto pues la etnia que va a ser parte también de la edición del próximo año y pues obviamente son una institución o sea hacen parte ya de la historia de ese género y están incluso en el museo que hay en Nueva York o sea es bien importante ver lo que está sucediendo acá en Colombia y sobre todo pues decirle a la gente y sobre todo pues aprovechar los espacios de la radio pública que es la radio que de verdad vale la pena no como otras por ahí que te ponen a cumplir algunos intereses pero bueno de eso hablaremos después no, todo bien acá también cobramos mentiras Juan Antonio ¿ya tienes el repertorio de lo que vas a mandar este día? ¿quieren que lo diga? sí, me gusta me gusta a mí no me da pena sí, no, no, no nada más que esto sirve esto sirve para que los de Saikon no nos golen ahí rompe que va principio, final, medio pimpinela gracias algún contexto a veces llueve rompe otro lugar Nesem que es con la que cerramos el ARMN grita tenerlo todo verte llorar viernes te sigo buscando violeta y el tiempo ¿y cómo las elegiste? porque creo que puede ser muy difícil esa tarea no, obviamente es difícil yo toco lo que la gente pida o sea, yo creo que a la final cuando bueno, a mí me gusta mucho Vicente Fernández obviamente un personaje particular, ¿no? el más grande es Juan Gabriel de lejos sí pero tras todo el show pero no, todo la composición el estilo Vicente lo que le restaba muchos puntos a Vicente es que le hizo mucho matoneo a Juan Gabriel y pues que Vicente no componía pero Vicente tenía una cosa y es que Vicente se paraba una tarima y el man decía mientras ustedes sigan cantando y sigan aplaudiendo yo voy a seguir haciendo lo mismo con lo que ustedes pidan y ese concierto el último que él hizo que fue un azteca en el azteca es impresionante si no lo han visto tienen que verlo o sea el nivel de entrega de ese man en esa cuestión es importante y es que yo compararía a Vicente con otro ídolo que yo tengo que es Carlos Mario Aguirre de la Aguila Descalza ay acá lo estaba viendo porque vienen para Bogotá los amo nunca los he visto en persona pero pero Carlos Mario es es al man que yo me he querido parecer una tarima desde chiquito es que es lo máximo es de un repentismo es de un nivel de improvisación es un tipo que no puedo creer que siga actuando después de tantos años después de un una un matrimonio tan particular pero tan hermoso con Margarita Toro ellos son ellos son lo mismo man o sea es entregarse a esto no hay de otra o sea es como esa canción de Fruco la cara de payaso que habla también un poco de eso como de una figura como el Robin Williams que triste yo no sé cómo sentarse contigo a charlar y a escuchar música o sea puedes pasar de Vicente Fernández a no sé a un hardcore o no sé músicas tradicionales africanas lo que sí nos cuesta es tropipop a mí el tropipop es difícil me cuesta eso sí no sé qué pasa con el tropipop pero no me gusta y respeto mucho a Jorge Villamizar sobre todo porque él es coautor de Limón y Sal junto a Julieta Venegas bueno no sabía sí es que nosotros cuando vimos ese cover nos tocó pagar licencia y todo porque hay que hacer las cosas legalmente por eso dije acá al aire que si la familia de Gustavo Loco Quintero tiene algún problema con que yo estoy usando música dígame una vez y solucionamos porque pues a Gustavo Loco Quintero sí se le respeta pues paz paz en su tumba mucho maestro él pero sí yendo a eso yo tengo la ventaja de que tengo unos papás que solo hablan de música es muy loco y también tengo un personaje de mi familia al cual adoro con todo mi corazón que es mi primo Carlos Pelao trabajó 35 años en Sony y ese malo que tiene son historias sobre todo porque Sony es una casa de disquera muy importante acá en Colombia Shakira pues Diomedes sobre todo Diomedes ¿no? Diomedes una que otra anécdota debe haber ahí ¿no? Diomedes ¿no? muy loco ¿no? muy loco ese es el rockero por antonomasia es nuestro maradona literalmente es un tipo igual de polémico pero igual de importante y siento que pues es imposible escapar de él o sea logró cosas muy importantes otro que pues también está ahí es Rafael tristemente pues murió de una manera bastante en unas circunstancias muy malucas ¿Rafael Orozco? si a él lo mataron sí claro lamentablemente igualmente pues eso muestra que letras de Rafael Orozco sí igual ahí hay muchos compositores por ahí a los cuales hay que darles luz porque mucha de esa información se perdió muchos de esos autores no nosotros no manejábamos nada de archivo no nosotros fuimos muy responsables como país y hemos sido muy responsables con eso no y porque hay gente que se está lucrando ilegalmente de eso y eso se sabe y a eso hay que decirlo el maestro Michi Sarmiento que tocó con mucha gente y que es una figura muy importante no él murió y no tenía con qué pagar su tema de salud y es una cosa que realmente hay que revisar y que tenemos que los músicos acá ponernos a la tarea de estar al frente de qué está pasando con nuestras composiciones de qué está pasando con la música que está teniendo pues una difusión y ayudarnos entre todos es que la discusión no puede ser de géneros ay es que yo soy ska y tú eres hardcore y yo hago meta nada man eso no tiene nada que ver y sobre todo el público de Roca al Parque tiene que aprender que el enemigo no es tu colega man el enemigo no es no es el parcero que está tocando o sea y he visto bandas que han tocado en cuatro o cinco Roca al Parque y siguen peleando por las mismas cosas que llevan peleando desde hace 25 años y yo creo que ya es un momento de revisarnos también y esa discusión a veces en bucle no es que si tú te pones a pensar hay discusiones más importantes como esta las regalías porque los músicos acá en Colombia lo ven tan complicado porque hay un tema de desinformación y deberíamos entre todos ayudarnos y la gente que tenga preguntas y la gente que no sepa cómo hacer su proceso digamos de registro de obras de estar en el DNA incluso que nos escriba a nosotros y entre todos nos ayudamos man porque pues es que esto es muy duro y sobre todo uno ve músicos a mí algo que me marcó mucho en la pandemia fue ver a tanto músico dándola y decir porque cualquiera de esos pudo haber sido uno de nosotros así como en Palestina están matando personas como nosotros y creo que no hay no hay que ser tan no hay que ser como de la vista gorda y ser como tan de que eso es una una actitud muy de de colombiano como ay pobrecitos y seguir no hay que realmente revisar cómo en un contexto incluso más cercano y más chiquito podemos aportar en ese tipo de cosas y creo que este Rock al Parque es la puerta de entrada para que las cosas importantes pasen es la edición número 30 ¿no? yo no sé yo creo que es menos ¿26? ¿26? no estoy echando carreto estoy adivinando no me acuerdo yo sé que la del 27 si la de la granizada fue la número 13 eso fue en el 2007 es decir que la del 2017 fue la número 23 yo le hago caso a Paola que dijo 27 sí edición 27 crean crean no yo les creo yo les creo yo acabo de estar hablando de mal no pero es decir son tres años es decir si están las tres décadas hay de historia yo lo que creo es que va a haber algo muy lindo va a haber algo muy lindo que va a pasar y tenemos que dejar de ser tan autodestructivos y tenemos que dejar de jugar a la guerra si dejáramos de jugar a la guerra y nos pusiéramos a realmente hacer una cuestión de cambio y hacer lo que hizo en su momento pues todos estos artistas de los noventas y de los dos miles que vivieron en toda esa etapa y que incluso era más difícil hacer música y aún así lograron destacar creo que la cuestión va a ser bastante sacar un sencillo antes era imposible era muy difícil y por eso lo de la pestilencia es de admirar el balística pues soldado mutilado lo que pasó después con ultrágeno y también de manera contemporánea los atercios el bloque de búsqueda que posteriormente sería la provincia con Carlos Vives o cada hemos tenido gente sumamente talentosa y hemos tenido personas que realmente han aportado mucho lo que se ha hecho y no podemos mandar eso al carajo o sea a pesar de que haya pasado hace mucho tiempo tenemos que tener un poco de historia y tenemos que tener un poco de herramientas también para para que las nuevas generaciones lo tengan mucho más fácil es que ese es el objetivo lo de M3 Record ¿qué significa? M3 es el label en donde nosotros estamos es el label de Bombasterio de Diamante Eléctrico Santiago Cruz Me Too yo llegué a ellos gracias a pues el networking no sé nos cruzamos varias veces en eventos y Camila Sarabia pues es una persona a la cual pues lleva muchísimos años en todo este tema de industria y a la cual pues ha estado en parte en los procesos de varios artistas yo quería trabajar con ellos y ellos ahorita hacen nuestra distribución digital por medio de Altafonte que es una agregadora también gente si tienen preguntas sobre esa agregadora si quieren conocer más sobre eso no duden en escribirnos en escribirme yo les ayudo ¿por dónde? ¿por dónde te escriben? no por Instagram arroba camaratoro y ahí se les responde cualquier pregunta sobre todo el tema pues de agregadoras de todo el tema pues de asesoría legal para artistas yo tengo una agencia con un socio que de hecho me estaba llamando que es Rodrigo Canal que es el manager de Armenia nos ayudamos y tenemos varios artistas ahorita en el label y la idea pues es básicamente tener casi todo legal y pues tener lo que lo que se necesita pues para hacer esto de la mejor manera porque a la final pues los proyectos tienen que manejarse de una manera estructurada juiciosos respetándole a la gente sus pagos tratar de serlo más transparentes con eso dejar de pensar que acá todo es un favor o me voy con la persona que me cobre más barato siento que eso es un problema pues de todas las industrias pero en industria musical siento que eso tiene que cambiar sobre todo pensando en lo que nos puede llegar a futuro pero Juan Antonio contesta a mí me contestó el Instagram y me dio el Whatsapp y eso y te seguía en las transmisiones que siga a veces te mueras un poquito por obvias razones pero siempre estás muy pendiente de todo lo que si hay partido de Boca Juniors Nacional el Quindío o Barcelona o Manchester United papi difícil denme dos horitas ahí entonces no y te preguntaba lo de Metro Record porque tengo ustedes siguen con la esencia de independencia es decir como que gana el proyecto con un M3 Record siguen siendo independientes como es eso si, si, si a la final M3 es un label independiente y que permite pues que yo tenga también el poder de decisión lo que se va a hacer con mi música te asesoran algo hey pilas el cabello hazte esto aquí ya te acabo ahí está nuestro amigo Juan Felipe Díaz el fellow que ahorita está en Chile un saludo para él pero él ha sido básicamente una persona que nos ha ayudado a ofrentear todas esas cuestiones con algunas entidades que tal vez hay veces han hecho malos manejos yo creo que ya lo mencioné por acá pero pues no vale la pena volverlos a mencionar yo lo que creo es que de verdad hay mucha gente que la ha pasado muy mal porque no se les ha dado el proceso que se les debe dar a su música y sobre todo muchas personas que han aportado bastante a todo el tema de la música colombiana entonces creo que ahí tener un abogado es importante vital recuerden lunes 13 vamos a tener Armenia a las 6 de la tarde en el Estadero Plaza el concierto lo vamos a transmitir nosotros aquí por el dial que chimba entonces ya saben también por acá nos pueden encontrar como arroba armenia mp3 en las redes arroba armenia mp3 listo y el lunes creo que tú y yo estamos claro no ya nos vemos una cervecita cerveza cerveza y te iba a decir un aguardientico antes de los nervios o eso no tienes algún ritual pero antioquina no yo yo pararse delante yo caliento la voz en lo que se puede yo todavía soy muy dejado con eso debería ser más organizado con esas cosas pero es que es al aire libre y tal sí no y he tratado de cuidarme la garganta últimamente sobre todo mi papá hoy lo vi enfermito hoy le dio como una gripa entonces le dije como papá hay que empezar a salir más con bufanda hay que empezar a cuidarse en ese sentido hoy no saqué bufanda y siento que va a ser va a ser un problema yo siento que hoy no va a ser nada sí acá no te acerques a Johanna nada no mucho cuidado sí sí nada pero pero sí creo que ritual no la verdad no muy poco yo procuro es que yo soy muy ansioso por eso digo como calma si es ansiedad después yo procuro estar en mi elemento tranquilo yo procuro no tomar mucho también bueno no tomar mucho tomar algo no tampoco no sé no no sabe elenita vargas jalentaba con un whisky siempre antes de salir a cantar tan linda elenita vargas qué señora se le debe mucho a ella en paz en su tumba también en la de ella y en la del doctor darío nunca lo vi en vivo tampoco 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 pero qué tal no bueno con su copita es el yoni cash colombiano muy bueno ese tipo es pero entonces para la ansiedad que manejas en el camerino duermes bien la noche anterior o ahí está la pinta ya tienes listo sí ya ya tienes listo ya tienes listo va a ser equipo camiseta de equipo de fútbol o no 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 porque está prohibida por el código de policía aquí la vamos a acercar ahí tengo una pinta más o menos para que la tengan la estamos mostrando sí pero yo yo creo que va a ser diferente sí nos puedes contar qué te vamos a poner vamos a poner una camiseta amarilla de mis amigos de diantres que son unos colaboradores con los que de hecho abrieron tienda física por los lados de las de la carrera 13 con 79 cerca al centro comercial del retiro diantres los pueden encontrar así son una es una es una se llama serigrafía hacen mucha serigrafía y hacen varios diseños y celebran mucho también como la colombianidad yo tengo varias prendas de ellos y y quería pues vestirme de amarillo no sé parecía que la camiseta que que sacaron que creo que una colaboración con una marca que se llama Latin Lover es bien bonita entonces creo que me voy a poner eso y una gorra que que me regaló mi papá de Defleppard cuando fuimos a verlos juntos eso fue el año pasado si creo que si ya no me acuerdo ah perdidos tú nos haces caso y nosotros no sabemos no yo me acuerdo de ese concierto por Defleppard después vi Motley Crue y siento que ahí ahí fue que nos robaron que pereza ver a Motley Crue en vivo ¿por qué? muy ampones o sea no sé es una banda como desorganizada como de cuatro borrachitos como que cada uno va por su lado groseros queriendo ver tetas todo el tiempo pero de una manera como despectiva nosotros no somos esto no es la jungla pues como para que ellos vengan a igual la banda es eso y siempre ha tenido como esa identidad pero me pareció como de mal gusto sonaron mal doblaban un montón patético fue bastante patético Defleppard por otro lado brutal sí impresionante elegante increíble el manejo del escenario sobre todo el vocalista tuvo una complicación de salud y el man le agradeció a la clínica Marley le agradeció a todo el staff que lo acompañaron fue un tipo sumamente respetuoso y al punto siento que así es que hay que hacer las cosas no pensar que la gente paga una boleta o va a un concierto por uno la gente va por las canciones hay que partir de eso lo que conecta con la gente es eso que uno sea el medio por lo que eso suceda claro que sí pero pues una cosa es una cosa y la otra es es pasar por encima no sé es que lo de Motley Cruz yo lo sentí de hecho no los vi completos ya hubo un punto donde yo dije no aguanto más no esto me parecía me parecía ya grotesco sobre todo que el man tenía como dos asistentes en tarima y era una cosa como súper no muy mal muy mal no me gustó eso fue este año en febrero en febrero es que yo sentí que fue hace rato febrero febrero estamos claro fue en febrero porque fue para el cumpleaños de mi padre ah mira igual que Paula febrero ella siempre pide boletos para conciertos ¿qué día? 20 20 o sea tú eres piscis piscis yo también soy piscis yo nací el 10 de marzo mi papá ¿y eso habla bien de ustedes o mal? pero muy bien no ve no ve pues no sé mi papá nació el 25 de febrero el mismo día que George Harrison yo nací el mismo día que Bad Bunny como se nota que tengo 24 años sí bueno Juan Antonio Toro señor Juan Antonio Toro ¿no? para la empresa sí don 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 señor don señor hombre muchas gracias por venir gracias por esta conversación me da pena con Valentina que yo creo que grabó dos minutos y ya se no acaso Valentina muchas gracias a Valentina que nos acompañó en tema de prensa sí ¿tienes otro medio más o no? no ya vamos a ver a los aibas ah bien 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 ¿muy duro? ¿te tocó hoy? no 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 hubo tráfico hubo tráfico bastante por los lados de Lourdes había una acá nosotros dando el reporte se iban a agarrar por Lourdes ah evite la carrera evite la carrera sí no 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 el se 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 varó una volqueta ya entonces ahí se generó siempre su tráfico entonces estuvimos ahí siempre difícil pero hoy estuvimos en W Radio estuvimos acá con ustedes y estuvimos en el en el tiempo ah bueno pues estuvo movida la vaina sí pero de igual es parte del trabajo sí 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 bueno vamos a ver tenemos invitados a las 6 de la tarde y ya nos vamos a desquitar con tu música ahora para estar atentos arrancamos con Armenia pero más adelante vamos a seguir con la música de Armenia vamos a poner primero verte llorar ¿no? de una y si quieres Génesis también que esa es bien bonita canción sota ¿le gustó? a mí el álbum me gusta el álbum me gusta muchas gracias me gusta Armenia me gusta mucho y me emociona porque va a ser la primera vez que los vea en vivo entonces con más razón si ve que yo les decía que tocaba con respeto y me hubieran dicho así como me recibieron ustedes así van a recibir lo mismo eso téngalo por seguro el lunes ustedes van a poner la emisora y lo van a escuchar a Armenia pero sería muy lindo que fueran sería muy lindo que vayan al parque y estén allí pendientes entonces vamos a terminar esta transmisión de verdad muchas gracias muchas gracias qué bonito que hayas venido te esperamos mucho tiempo y qué bueno verte acá muchas gracias por seguirme y feliz tarde